Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien, querida. ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Mira, sube, baja un poquito el teléfono. Ajá. Voy alta por allí. ¿Así? Así estamos mejor. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Rita, gracias por conectarte. Como siempre, nosotros los lunes tratamos de abordar otros temas importantes para nuestro crecimiento, bien sea a nivel personal, como a nivel incluso empresarial, como emprendedores, y Rita se ha especializado en ello. Ella es justamente consejera en esta materia a través de su empresa llamada Escudo Consulting. Y bueno, Rita, hoy nos va a hablar acerca de un tema que, bueno, que sí, no es nada sencillo, a pesar de que uno lo maneja a diario, que es la comunicación, ¿no? Sí. Fíjate que voy a aprovechar de esto que te está sucediendo con este proceso que lanzó Estados Unidos. ¿Cómo están todos? Perdón que no los salude al empezar. Y fíjate, Sergio, la gente que diseñó este proceso cree que dio toda la información, ¿verdad? Claro. Exacto. Y aquí tenemos un problema de comunicación. Es decir, nosotros vaciamos la información, pero como faltan, como eslabones del proceso de comunicación, la gente está perdida. Mira, no me hacen esto, puse la planilla, no lo hice. Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjate, tú tienes tiempo diciendo, busquen más información. Yo soy un vocero, yo los actualizo, pero yo no soy el dueño del proceso ni de la información. Entonces, tú tienes que validar. ¿Cómo hago yo para copiarme de tus palabras y decir todo eso yo? Eso lo aprendo de vete a ti, lo que pasa es que tú no te das cuenta. No, pero es que es así, de verdad que, claro, es que yo entiendo la desesperación de mucha gente, para cerrar esta idea, entiendo la desesperación de mucha gente, pero sí, yo no, o sea, uno intenta darles información, pero no tengo toda la... No, tú no hiciste esto, tú no eres el dueño de este proceso. Entonces, eso me lleva a que comencemos nuestro tema, que nosotros creemos que hablar es comunicar. Y fíjate, hablar es lo que nosotros aprendemos, que es complicado, déjame decirte, lo que pasa es que cuando tú tienes dos o tres años, ese es un proceso que se hace por imitación. Tú empiezas a fomentarle al niño las palabras y el niño repite y hace asociaciones con cosas. O sea, agua, agua, bueno, ya él sabe que el vasito es. Comunicar es otra cosa. Comunicar no se da fácil. Comunicar hay que estudiar. Esa es la diferencia que nosotros tenemos que entender, porque el 60%, Sergio, de los conflictos que nosotros vivimos son conflictos que nacen de un problema de comunicación, y eso tiene que ver con nuestras relaciones personales, nuestras relaciones laborales y empresariales. Es decir, yo dije una cosa y tú entendiste otra. Entonces, hablar, comunicar, no es hablar. Es también escuchar, preguntar, conversar y entender. Son cuatro aspectos que se fusionan de forma simultánea para que tú y yo nos entendamos. Entonces, cuando nosotros como seres humanos creemos que porque hablamos, comunicamos, empiezan nuestros conflictos en todas las áreas. Y fíjate que hoy en día, que tú y yo hemos conversado esto, donde los canales oficiales de comunicación son más de vaciar información que de comunicar, los problemas se han exponenciado. Entonces, tú tienes gente en los trabajos disjustados, haciéndose películas de que sucedió algo que no sucedió, porque nunca preguntaste para entender, que no es otra cosa que el feedback o la retroalimentación. Entonces, me pareció oportuno que hoy en día, donde las fuentes de información se han exponenciado, nosotros entendamos que el proceso de comunicar o aprender hay que estudiarlo. Y si nosotros entendemos eso, invertimos un poco más en prepararnos en estilos de comunicación asertiva, efectiva, entendemos lo que es la escucha activa, porque fíjate que el proceso habla de escuchar, preguntar, conversar y entender. Y en el proceso de preguntar, está cuando tú estás escuchando con atención y sin juzgar. Porque lo que pasa es que oímos de todo, oímos. Yo aquí estoy oyendo un montón de ruidos y tú allá tienes que estarlos oyendo también, que si el pajarito, que si el aire acondicionado. Pero escuchar necesita atención. Y cuando nosotros tomamos con responsabilidad el proceso de comunicación, nosotros vamos a ser más exitosos en cualquier cosa que emprendamos. Y como tú bien lo dices, que yo sé que tú tienes un programa buenísimo, que de verdad la gente tiene que tomarlo y hacer esa inversión, que es la capacidad que tenemos nosotros de conectar. Porque la comunicación significa que yo hablo a tus emociones y hablo a tus emociones y a tus raciocinios simultáneamente. Y para yo conectar tengo que aprender a hacer eso. Entonces, mi mensaje para todos los que están hoy aquí conectados, es que en la comunicación, en el proceso de comunicación, que es prácticamente una especialización que uno debe hacer en su vida, porque no hay otra forma de lograr cosas que no sea a través del proceso de comunicación, Sergio. O sea, para yo vender, comunico. Para yo gerenciar, comunico. Para yo emprender, comunico. Para yo crecer, comunico. Para yo hablar contigo, comunico. O sea, todo el tiempo esa habilidad es importante para nosotros. Entonces, ¿cómo la vamos a cultivar y a mejorar? Y virtiendo en nosotros. El mensaje es, eso no es natural. Hablar no es comunicar. Ahora, justamente, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos saber que estamos comunicando realmente algo, Rita? Estamos hablando, amigas y amigos, de lo importante que es la comunicación para tu vida, pero sobre todo también para tu emprendimiento o empresa. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que estamos haciendo una, comunicando y no solamente diciendo? Exacto. Y hablando, fíjate. Te voy a leer esto textualmente. Begoña Serra, que es una autora, dice, los conflictos, ¿de dónde salen? Cuando te oigo, pero no te escucho. Y me hablas, pero no comunicas. Y ahora vamos a la pregunta tuya. ¿Cómo sé yo que yo no estoy comunicando? Mira, yo que trabajo para organizaciones en nuestro proceso de consultoría. Es fácil identificar eso porque tuve gente que todas las reuniones o personas en todas las reuniones diciéndote, pero yo lo expliqué. Lo que pasa es que ella no me entiende. Pero yo se lo mandé por escrito y ella no lo leyó. O él no lo leyó o ella no me entiende. Cuando eso es un patrón que se te presenta a ti de forma recurrente, tú tienes que ver hacia adentro y decir, bueno, ahora tengo que escucharme yo, ahora tengo que entenderme yo y ver qué es lo que me está pasando. Porque si a ti todo el tiempo te dicen, es que tú no lo explicaste bien, es que tú no lo escribiste bien, es que tú no me lo dijiste, es que esto fue lo que yo entendí. Tú tienes que empezar a validar. Y una de las cosas que nos puede hacer más efectiva nuestra comunicación, Sergio, es cuando nosotros también nos aseguramos que el mensaje se entendió como nosotros queríamos. Y por eso decimos que en el proceso de comunicación hay la fase de preguntar. Por ejemplo, si yo te dije, mira, llegamos a este acuerdo, tú vas a ser responsable de A, B, C y D. ¿Te quedó claro qué es para ti A, qué es para ti B? ¿Qué es lo que vas a hacer después de aquí? Eso te va a tomar cinco minutos. Pero te vas a asegurar que el mensaje que tú mandaste es el que tú querías mandar. Y por eso es que cada día vemos más esta corriente de gente que habla, habla y habla. Y son opinadores de oficio porque saben de todo y no saben de nada. Que tienen una buena verba, pero no están comunicando correctamente. Y se generan confusiones. Yo te aseguro, como te digo, hay información que nosotros recibimos, hay e-mail que leemos. ¿A ti no te ha pasado que te mandan un e-mail y tú dices, pero ya va, pero ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Claro. ¿Qué, qué, qué, cómo, qué se hace? ¿Cuál es mi próxima acción? Y fíjate que otra cosa importantísima de cultivar e invertir en esto es, Sergio, que cada vez tenemos menos tiempo para leer, para escuchar, para, para, para revisar. Entonces, esos, tú sabes, esos e-mail de antes que, estimado señor, en la medida de su consideración, ahorrese todo eso. ¿Verdad? Buenos días, Rita, ¿cómo estás? Mira, sobre el aspecto aquel que hablamos el día jueves 23 a las 3 de la tarde, esto es lo que te tocaba. Gracias. Vamos a generar acción, porque fíjate tú, la emoción lleva a la acción, eso es importante que cuando estemos comunicando, sepamos conectar con las emociones, y la razón lleva a la conclusión. Es decir, nosotros, si yo logro emocionarte, esto para toda la gente que está relacionada con ventas, yo voy a llevarte a una acción. Y en el proceso de comunicación, cuando lo aprendemos a hacer más, nosotros vamos directo a las emociones. Y la razón lleva a una conclusión. Entonces, tenemos que saber a quién le estamos hablando, para también saber si nuestra comunicación es efectiva. Y, como hemos dicho en otras oportunidades, Sergio, y no nos vamos a cansar de hablar de esto, porque es que con la comunicación es que nosotros logramos absolutamente todo, es generar prioridades en el mensaje. El mensaje tiene que tener, tú sabes, dos o tres aspectos que tú quieres que yo me lleve. Es decir, si todo es importante, nada es importante. Ok. Y fíjate, yo estuve una vez en una conferencia que estuvo, desde el punto de vista del catálogo, muy buena. Es decir, los expositores eran todos muy buenos. Pero se fue apretando el horario, la gente se pasaba del horario, el coffee break nos dio, el almuerzo se dio a las tres de la tarde, a la salida, con el grupo que yo fui, yo le pregunté, ¿qué les quedó? Y yo dice, estamos aturdidos, pero no nos quedó nada. Claro. Demasiada información. Pero cuando estás preparando alguna clase, algún discurso, para todos los que nos están oyendo, todo el mundo ahorita tiene podcast, charlas, conferencias, todo eso, tres aspectos. Es lo que tú vas a tener capacidad de recordar de un conferencista. Y en estos días estuve en una pequeña charla íntima con una persona que lo hizo de maravilla, porque se concentró en tres cosas. Claro. Y de esas tres cosas le puso un toque de humor, que el humor, el chiste siempre te recuerda nuevamente la situación, y lo repitió varias veces. Sí. Solo tres acciones tomen para que ustedes vean cómo va a cambiar su estilo de vida. Entonces tenemos que considerar eso, porque como te digo, la gente que tiene éxito versus la gente que no lo tiene, tiene que preguntarse qué está tratando de vender, de comunicar y de informar. Y de esa manera se van a acercar más al éxito. Fíjate tú el ejemplo que diste en una conferencia que estuviste. O sea, se dieron varios componentes, se habló tanto, pero entonces al final no se comunicó. Exacto. Exacto. No se comunicó. Entonces la gente trae tanta información. Serly, tú quieres decir tanto que es preferible que digas, mira, hoy mi objetivo es este, que ellos se lleven internamente un cambio de hábito, que fue esta otra chiquitica que estuve, que mejore el bienestar de ella. Eso es lo que ella quería, tres cambios. Tres cambios de hábito. Eso es fácil porque si yo te doy a ti diez minutos, serio, diez minutos para que tú nos expliques tres cositas que debemos cambiar para conectar mejor, yo eso me lo voy a llevar. Ahora, si no te fadas a decirme a mí miles de cosas en una conferencia y me pones una lámina y otra, mi mente no le da para eso. No, no da, no da. Tienes toda la razón. Además que te distraes mucho y pasan muchas otras cosas. Pero igual, o sea, es tan equivocado el exceso de comunicación o de información como la ausencia de la misma, ¿no? Eso es correcto. Y sabes por qué la ausencia? Porque no pones lo importante a que tenga su rol protagónico y lo que no es importante no es. Y mira, tú te metes ahorita en el último informe del foro económico mundial, serio, la habilidad número uno entre entre las, perdón, entre las primeras cinco está la comunicación. Si te metes en un informe que sacó recientemente Google, está entre las tres primeras. Las investigaciones en las universidades, el proceso de comunicación. Y fíjate que es tan importante que estamos viendo protagonistas y gente que económicamente tiene mucho bienestar que nunca fue a la universidad. Pero invirtió solo en la forma de conectar y comunicar más eficientemente para él vender sus pensamientos, sus ideas, sus productos, todo. O sea, y qué pasó? La tecnología nos dio plataforma a todos, pero el que se va a diferenciar es aquel que logre conectar a través de esta pantalla. Y para conectar tienes que prepararte, tienes que invertir en ese proceso de comunicación. Y fíjate, no lo dice Rita, no lo dice Sergio, lo dice el foro económico mundial, que todos los años hace un informe extraordinario, lo dice Google, después de toda la investigación de data que ellos manejan, lo dicen universidades prestigiosas. Es decir, esto es una herramienta fundamental. Inclusive cuando tú estás buscando trabajo, Sergio, si tú no sabes comunicar ni conectar y venderte, y para venderte tienes que tener esas habilidades, se te caen unas entrevistas fabulosas. Claro. Porque en ese momento, en lo que te dan despacio, 30 minutos de una entrevista, no es que tú vas a hablar, tú sabes de todos los libros que te has leído. No. Tienes que decir exactamente cuál es el impacto que tú causaste en la empresa anterior y puedes causar en la que te va a contratar. Y para eso tienes que prepararte. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, todos los que nos están escuchando, cada vez, todos los años, mira, todos los años debemos invertir en algo que tenga que ver con mejorar nuestro proceso de comunicación. Todo el tiempo. ¿Cómo se comunican los americanos distintos a nosotros? Si usted es bilingüe y sabe los dos idiomas, prepárese en el estilo de comunicación de esta cultura y de las organizaciones. Mira, nuestros e-mails, los hispanos tendremos a elaborar mucho los e-mails, los americanos son así de chiquiticos. Al grano. Van mal el grano. Exactamente. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a nosotros. Inclusive, serlo entender cuando vamos a un sitio donde hay una barrera cultural. la comunicación tiene que tener en consideración cuáles son tus creencias culturales que no solo es mía. Entonces, todo eso se puede convertir en una barrera si tú no eres capaz de identificarlo. Sí. Poco para concretar, para que la gente pueda llevarse ese mensaje de hoy. ¿Cuál sería? Bueno, mira, que la comunicación consiste en escuchar, preguntar, conversar y entender. No juzguemos, entendamos. Si tú andas por la vida en esto, bien sencillito, ya sabes, escuchar, preguntar, conversar y entender. Cuando conversas, yo tengo la oportunidad de que tú me vuelvas a repetir y yo asegurarme que te entendí. Pregunta. Preguntar no quiere decir que tú no eres inteligente porque no lo agarraste a la misma vez, sino que, y la escucha. Guau, tú sabes lo que pasaría si el mundo tuviera la capacidad cada uno de nosotros de hacer un esfuerzo por escuchar sin juzgar. Porque cuando mi mente está por un lado juzgando, pero mírala a ella, o sea, ahora llegó aquí y ahora ella es la que mejor sabe. Esa debe ser una enchufada, ya está. Ya todo lo que esa persona me dijo, serio, no lo entendí. Porque mi mente la juzgó, hizo una radiografía. Y por eso es que yo insisto tanto en la escucha activa, que es con atención y sin juzgar. Porque ahí vamos a ver lo que verdaderamente la persona quiere decir. Y cuando tú estés claro con lo que quiso decir, tú lo tomas o lo dejas. Y toda vez que logres una mejor comunicación, ¿qué obtienes? De todo en la vida. De todo. Porque te voy a decir, si yo comunico mejor, yo vendo mejor. Y fíjate, para yo comunicar mejor, tengo que tener la capacidad de escuchar. Fíjate, vamos a poner un ejemplo en ventas, que sé que todos los que están conectados aquí de alguna u otra manera venden algo, o se venden ellos. Si yo estoy en un proceso para venderte a esto, dice Sergio, y yo además de estar hablando como una loquita, te escucho en algunas intervenciones, hago preguntas para que tú me respondas, yo voy a identificar tus necesidades. Porque yo no puedo vender algo que tú no necesites. Y cuando hablamos sin propósito, yo no soy capaz de identificar tu necesidad. Pero cuando te escucho con atención, digo, wow, ya él dijo que lo que quería era una persona aquí que elevara su nivel de liderazgo. Entonces, si yo estoy vendiendo servicios de gestión de talento, yo me voy a enfocar ahí. Y yo le voy a decir, mira, lo que tienes que hacer ahí, lo que nosotros hacemos en este acompañamiento es mejorar estas destrezas en el liderazgo. Y estos son los resultados que hemos obtenido. ¿Me entienden? Entonces, allí yo logré conectar contigo por lo menos 99% que la venta se va a dar. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, comunicar mejor te va a ayudar a la venta, comunicar mejor te va a ayudar a venderte, comunicar mejor te va a dar la posibilidad de no solo informar, sino conectar. Y por eso, es que la gente tiene que darle, decirle dónde tiene que inscribirse para que haga el taller contigo. Que yo conozco ese contenido y es extraordinario, by the way. Vale. Extraordinario. Excelente. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Ya está listo, por cierto. Ya tengo listo. Ya, ya, ya tengo el grupo listo para comenzar mañana con el secreto para conectar. Gracias. Pero lo vas a seguir haciendo. Claro, eso viene después. Seguimos, ¿no? Cuando venga el próximo. Claro, porque el que no pudo ahorita lo puede hacer después, pero de verdad que es un contenido que se pasea por todo el proceso. Más bien, quiero pedirte disculpas de que toque este tema a un tipo que es comunicador realmente, como tú. pero ese adiestramiento de Sergio pasa desde las definiciones básicas hasta la capacidad de conectar que es fundamental hoy en día en el proceso de comunicación. Así que si no lo tomaron ahorita, tómenlo en el segundo corte que es imperdible. Gracias, mi Rita Bella. Gracias, porque gran parte forma o de, digamos, ella ha tomado gran parte de este trabajo. Un fuerte abrazo y gracias a Rita. A ti, a ti, Sergio, como siempre. Feliz día. Igual.